Conozcan a Estela. Ella es la orgullosa dueña de un pequeño jardín. Después de un rato atendiéndolo se le ocurre la idea de alargar hortalizas para tener ensaladas frescas. Así que decide dirigirse a su tienda más cercana. En ella encuentra una gran variedad de productos, pero lo que ella necesita es un producto libre de químicos, fácil de usar y que sea apto para todas sus plantas. Conozcamos planta feliz. Planta feliz es un alimento para todo tipo de plantas. Está hecho libre de químicos en un proceso 100% natural a base del compostaje gracias a los aportes de la lombriz roja californiana artesanalmente en la ciudad de Panamá. Planta feliz. Adquiérelo hoy mismo en los almacenes Novi y el Tigre Verde.